¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos Una vez más al canal. Muchas pero muchísimas gracias por estar una vez más aquí conmigo Pues el día de hoy les quiero grabar esto que es un maquillaje probando nuevos productos En el maquillaje la verdad me voy a súper inspirar en esta foto de Katy Perry Que ¿A poco no se ve guapísima esta mujer en el día de... No, ¿A poco no? Se ve guapísima, guapísima Y pues, oigan, sugírenme qué color quieren que me pongan el cabello Es que, o sea, no crean que esto está así porque ya me lo voy a dejar así rubio Obviamente no, me lo voy a poner con color Pero aún sigo decidiendo, ustedes pueden creerlo Sigo decidiendo qué color Entonces, bueno, pues ustedes tienen tiempecito y me pueden decir Y pues la mayoría de estas cosas son compras como económicas, son cosas así Entonces, pues ya, sin más, me voy a callar y vamos a comenzar con este video No manchen, vean el color de hojazos que me cargo hoy Estoy también probando eso, los pupilentes de la marca Adore, Adore Lenses, que son estas lentillas súper bonitas de Adore La verdad es que, pues siento que se ven bien Ustedes saben que muchas de las cosas que compré son de esta marca de Adara Que, pues ya llego a la Ciudad de México Y hay alguien que la vende en la Ciudad de México Y eso está genial Así es que, bueno, pues sin más Voy a estarles enseñando un poquito de todo Yo lo que compré fue esta esponjita Que vean nada más la cosa bárbara O sea, el tamaño bárbaro que consiguió esto No, 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 bueno Está padrísimo, padrísimo, padrísima Y me encanta la textura, de verdad que está Yo tengo la oportunidad de tener la Beauty Blender y la de Real Techniques Esto está como entre las dos Entonces imagínense qué bonita hijita es esta que se acuadara Compré este serum Que supuestamente es para matificar el rostro Es de oro Entonces, pues me lo voy a aplicar Porque no voy a utilizar primer Fíjense que varias de mis amigas me han dicho Que por qué no dejo descansar ya mi piel del primer Que el primer no le hace bien a la piel Entonces yo nada más la traigo limpia Ni siquiera la traigo hidratada Porque se supone que este es un hidratante A siempre vista es como agüita nada más Entonces voy a... Estoy viendo hacia acá abajo Porque hacia acá está mi espejo Lo voy a poner Oh por Dios, esto es como agua Pues así siento hidrata mi cara La siento fresca, no es que nada Pero también siento esto que es como agua Entonces, no sé la verdad que tan mate vaya Estoy utilizando mi espejo de Benefit Que me encanta Oigan, estos días me estaba haciendo mucho la ceja con productos de Benefit Obviamente ya saben ustedes que me dieron todo lo de Benefit Y... Oh my God Este, he descubierto unas cosas bien padres Que no sé si ustedes quieran que les haga ese video Como deshagan Voy a utilizar estos precorrectores Que son de LA Colors Es este, el tono Salmón Que lo voy a utilizar para cancelar estas ojeras horrendas que traigo Es la primera vez que uso estos productos Ok No está tan cremoso Pero tampoco tan líquido Y... Ok Voy a aplicar también el color verde Por aquí Para cubrir las rojeces Voy a empezar a difuminar con esta esponjita Como se los comento es nueva Entonces vamos a ver ¿Qué tal difumina? ¿Qué tal hace su trabajo? Esperemos que bien Oigan, esta esponja difumina Uf O sea, no sé Siento que está... Ay, qué rico Te sientes rico No como esas esponjas que parecen pelotas rebotando en tu cara Creo que estos precorrectores Cubren lo que deben de cubrir Porque luego hay unos precorrectores Por ejemplo, LA Girl Tiene muy buenos colores en precorrectores Pero a poco no dejan una mancha así naranja horrible Que luego que te pongas bases Se te nota mucho que traes un precorrector Y esto pues no Es un color Salmón Bastante aceptable Creo yo Ok Me gustó Me gustó, la verdad me agradó Quieren que les dé un tip Si ustedes van a hacer Este, como primero los ojos Y van a poner primero el precorrector Pueden sellarlo con Un poquito de Polvo Yo voy a utilizar este de Mary Kay Este no es nuevo Para nada nuevo Y este Pues si no Me va a ayudar a sellar mi precorrector tantito Pero ni mi esponja no voy a poner Voy a probar este corrector de Prolux Que la verdad ya me lo habían recomendado Me lo recomendó Hilda Me lo recomendó Jime Me lo recomendaron varias personas Que utilizará este Que estaba muy bueno Y ya saben ustedes Que yo lo esencial para mí A la hora de maquillarme Pues si es el corrector ¿Verdad? Un poquito Porque Pues sufro de tremenda ojera Entonces voy a poner primero Arriba un poquito Para cancelar Lo que es el color de mi ojo Entonces Pues voy a sellar Con lo que me sobró Tanto de la esponjita Voy a estar utilizando También unas brochas nuevas Que Son nuevas Pero desde hace meses De verdad O sea Tengo meses con ellas Son unas brochas de Zoeva Que mi mami me hizo favor De regalarme Este Me llegaron hace Hace bastantito tiempo Y apenas ahorita Me di la oportunidad Bueno me voy a dar la oportunidad De probarlas Y vamos a poner a prueba Esta de cara Esta paleta de cara Que es la 07 De cara Que trae bastantes colores Bonitos ¿Por qué no? Trae colores muy bonitos Miren Vean Totalmente otoñales Y también trae colores naranjas Que seguramente nos van a ayudar muchísimo Para el maquillaje de hoy Porque también como pueden ver Trae colores como naranjitas Y así Así es que bueno Aquí mejor voy a ir poniendo Una foto del color Que voy a ir tomando Para que nos esté enseñando La paleta Y todo eso Ok Con una brocha bastante amplia Como esta Voy a tomar primero Un tono De color Como piel Obviamente es mate Y este lo voy a poner aquí así Para que me tape Todo lo que es Todo, todo esto Ok Oigan estoy súper triste Porque nunca me di cuenta En qué momento se paró la grabación Y ven yo ya Prácticamente acabé el ojo Entonces Como precisamente Me fui haciendo uno Para ver si quedaba Como el de Katy Perry Primero Y hasta se los había grabado eso Ok Y me voy a empezar A hacer un ojo Para ver si queda Como el de Katy Perry Pues voy a empezar A hacer ahora este Como ustedes vieron Nos quedamos ahí En el que había puesto Para sellar un poco el corrector Pues Un poquito de sombra Color carne Voy a tomar un poco de sombra En tono Mostaza Este tono mostaza Esta paleta La verdad Se me hace bastante Bastante Peculiar Fíjense que esta paleta La compararon mucho Con la paleta De Anastasia Mother Reynolds No La subculture De Anastasia Beverly Hills Yo no tengo esa paleta Nunca Voy a decir nunca Porque Cuando salió la Ay wow Es que No saben Me encanta cara Ay Me encantan las paletas cara Porque miren Si son super polvositas O sea si sale polvito Pero vieron como pigmento Bien bonito No bueno Me encanta No digo nunca Porque a mi La subculture Ahorita Hasta el momento No me llama Como demasiado la atención Me gusta Pero no es como que Algo que tenga obsesión Pero así me pasó Con la moda Renaissance Y Dios Cuando ya después La quería Ya me costó un trabajo Encontrarla El siguiente color El siguiente color que voy a poner Es un tono un poquito Ay arruiné con mi uña Una sombra Un poquito más naranjita Pero digamos que trae una sub Es un poco Un amarillito Pero con un subtono Como naranjita Más bien Entonces voy a poner ese Con una brochita Así para difuminar Fíjense que estas brochitas De Zoeva Tienen si el pelito Muy bonito Esto es lo que quieran Pero No sé Como que está muy chiquita No sé No encuentro Creo que compré El set equivocado Más bien Los colores En los que me estoy enfocando Son porque Bueno Como les dije Estamos inspirándonos En ese maquillaje Kitty Perry Y además se me hacen Que gritan Otoño Este maquillaje En los ojos Entonces Voy a llevar Sobre la cuenca Pero como que Difuminando En círculo Para que solo Nos aporte color Y no profundidad Ok Solo quiero que se mezclen Estos dos colores Así Generando color Pero no profundidad Ahora si voy a tomar Un tono Super naranja La verdad es que Este tono naranja Es como De mis favoritos Y Fue con lo que creé Pues casi todo aquí En este ojo Voy a empezar a ponerlo De afuera Aquí Lo voy a empezar Así a concentrar En toquecitos Y lo voy a llevar Hacia la cuenca Hacia la cuenca Un poquito Más abajito Ok Y lo voy a ir Difuminando Esto es lo que Me gusta Vean Está difuminando Bien Tal vez aquí Por la luz Ustedes estén Viendo los tonos Como Muy quemados O no sé Cómo Ay es que Aquí está el color Si no sé Cómo lo estén Viendo ustedes Si están Viendolo Como muy Quemado O muy No sé Voy a ir aplicándolo Así poco a poquito El tono Y después Lo voy a ir Mezclando Con los otros Para que no haya Como ningún corte Ok Después de esto Voy a tomar Con una brochita Un poco de precisión Una brochita Plana Como esta Que me gustó mucho Voy a tomar Dos tonos cafés Que vienen aquí En la paleta Son color Como tabaco Me gustan Mucho estos tonos Porque siento Que además Si los quisieras Usar solamente Esos en los ojos Se verían Muy muy lindos Lo voy a llevar En todo el párpado Voy a ir mezclando ¿A poco no sienten Que mi ojo Es como una hojita De Otoño? Con los aplicadores De esponjita normal Voy a rectificar Un poco de color Porque hace falta Rectificar color O sea En definitiva Hace falta Rectificar color Ahora Con otra brochita Para difuminar Esto si me encanta Estos kits de Zoeva Traen como 20 mil Brochas para difuminar Voy a tomar Un tono Marrón Dos tonos Voy a mezclar Dos tonos marrón Muy bonitos Y estos los voy a llevar En la esquina De mi ojo Y los voy a meter Aquí así Miren Como que nada Es poquito En la cuenca Para crear Aquí Profundidad Es muy bueno Que difuminemos En círculo Por casi Es el acabado Del maquillaje Que hay Como más En circulito Que no se Me gustaron Pero vean Todo el polvo Que sueltan Ya vieron Esto está cañón Tomo un poquito De naranja Y lo voy a Llevar aquí Así arriba Para que Precisamente Pues no se pierda Que nuestro maquillaje Es en tonos Naranjas Ok Esto lo tengamos Bien presente Y lo voy A limpiar Aquí el huesito De la ceja Para aclararlo Todo lo que había puesto Ya ven que bueno Que me hice Primero los ojos Luego la base Porque si no Ya hubiera arruinado La mitad de mi base Aquí Voy a probar Este delineador De Cermat Que se llama Betty Bob Y No se Van a ver ustedes Creo que es El mejor delineador Líquido Que tengo actualmente Vean esto La intensidad del negro Lo alcanzan a ver Y ahorita van a ver Como corre Corre de verdad Muy muy bien En cuanto a textura En cuanto a acabado Y eso Puedo decir que es el mejor No se la duración Pero Vean Aparte Es bien finito Y no es de esas puntas Que te cuestan trabajo Utilizar Ok La punta es de fieltro La pueden ver No Chicas De verdad Es una super buena inversión Es de Cermat Me encantó Voy a probar enseguida Esta mascara para pestañas Que es la Lash Parade Luminous Lash Parade Que acaba de llegar A México Fui a la presentación De esto Al evento Este De presentación De esto Que llegó nuevo En L'Oreal Y Esto está buenísimo Eh Vamos a Poner todo esto Y Pues Vean Nada más puse Dos capas Y dio como longitud Y las alargó No voy a poner más Porque me voy a aplicar Pestaña postista Esto que me emociona demasiado Es la base de Adara La Super Cover Micro Flex De Adara Lo que He visto en varias reseñas Que dicen que esta base Se parece mucho A la de Milani Espero que no Porque a mi la de Milani Llegó un punto Llegó un punto Que la de Milani Si me Sofocaba Pero Ay no creo Porque esta no se siente Ni la textura Como la de Milani Fue la que sentí Más como Adecuada Para mi Y pues con esta esponjita Que ya vieron ustedes Que por tener esta forma Llega Uy Llega a todos los rincones El acabado de esta base Es súper súper mate Se supone Que esta base Dice que no necesita sellarla Y las reseñas Que yo he visto Dicen que no necesita sellarla Pero yo no creo en eso Así es que yo la voy a sellar No me gusta eso Oh por Dios No Es que ustedes no están aquí No pueden ver Cómo cubre La de Milani No me gusta Porque hace un efecto Unido cakey En la cara Pero esto no Esto está de Ay fuck Y es tan fácil Difuminarla Con esta esponjita A ver Ahora que buenos productos Haces de verdad Y voy a poner Nada más En la frente Vieron que Lo pasado Nada más Fue con un solo pump Ahorita a ver Cuántos pumps Necesitamos Espero que este maquillaje No se les esté haciendo Muy largo Pero Pues Así es cuando yo Pruebo los productos Y aparte la esponja Si bien absorbe O sea No te O sea te ayuda Lo que absorbe Te ayuda A seguirlo expandiendo No sé Estoy de verdad Encantada Fascinada con esto Voy a pasar ahora Ponerme el concealer De Prolux Para taparme Las ojeras Igual a trabajarlo Ay 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 Es una prueba De fuego En textura El corrector De Prolux Tiene una textura Como los de Maybelline El Fit Me Ay es que Necesitamos esta esponja Vean hasta donde llega Y O sea vean Oigan se Recumbina muy bien Y que cobertura dio Dio una cobertura Buena rima Y pueden ver Las lentillas de Ador Como ya lucen más Porque pues obviamente Ya está más Terminado el maquillaje Con este Contorno en polvo De L.A. Girl Que Este no es mi primera vez Que lo utilizo Pero si me encanta Tengo de hecho Videos, fotos y eso En mi Instagram Voy a sellar esto Va a aportar Un poquito de color Pero pues Casi el color de la base Ah vieron que la base Me quedó muy bien Con tono de Pierre Yo voy a sellar la base Porque a mi O sea La sensación Así de cremita En la cara Ya saben que No me gusta para nada Y pues paso Un poquito por acá En realidad No quiero contornear Quiero broncear Entonces voy a utilizar Este Baked bronzer De Prolux Que es dos en uno Trae iluminador También Voy a utilizar Primero lo primero El bronzer Tiene como Ligeras partículas De brillo A ver Esperemos que Pigmente Es que no sé Es que Creo que el bronzer Prolux Me quedó Un poquito mal Porque no Pigmente Acá sí Así es que Lo voy a hacer Con el de LA Colors LA Girl Vamos a poner Esto Que es el blush Y este blush Es de LA Girl Y lo voy a poner Con esta brochita De sirena Vean Vean Ahí Pique muy tan divino Ahora se puede Tomar el iluminador Con esta brochita Este iluminador Me encanta Ya lo he usado El iluminador Vean Oh my god Verdad que sí está De oh my god Este iluminador Vean Veanlo Por favor Vean Voy a colocar El naranja Con el marrón Juntos Primero voy a colocar El naranjita Clarito Y después paso Una pasadita Con la Con el naranja Intenso Entonces Abajo Y por último Voy a tomar Un tono Marroncito Muy bonito Y este solamente Lo voy a llevar Aquí en la estinita Voy a colocar Mi máscara Para pestañas En la parte inferior Este Este que todos Piensan que es Este Dub Del Verdansex De Too Faced Y sí se parece Mucho a la fórmula Sí está muy parecida A la fórmula Pero a mi gusto Le falta alguien Voy a peinar Un poquito Mis cejas Y arriba Y voy a utilizar Un nuevo lanzamiento De L'Oreal También Que es esta Pomadita Para cejas Que es la Paradise Pomade Exactic Pues vamos a empezar A hacerla Si me falta Un spoolie Oh por Dios Oh por Dios Si ustedes hubieran visto Cuanto tomé de gel No hombre No creerían Que está haciendo Todo esto Oh my god Oh my god Oh my god No manchen Chicas Esta cosa Pigmenta Bien bonito Esto pigmenta Súper bonito Súper parejito No sé No no Y con bien Poquitito producto Vean en realidad O sea Ok bueno Pues ya Me puse la pestaña postiza Ya me puse Las cejas Me gustó mucho este Nada más que creo Que esta ceja Me la dejé Muy arqueada Bueno aunque sí Tengo una ceja Más arqueada Que la otra Pero vean Este maquillaje Dios santo Nunca había imaginado Tener un maquillaje así De verdad No me lo había imaginado Pero me gustó mucho Y las lentillas Me gustaron Creo que me voy a animar A salir donde así No sé ustedes que piensan Pero siento yo Que no me veo muy mal Algo Algo básico Indispensable Son los labiales Voy a probar estos dos El 19 y el 16 Van a decir ¿Por qué a los dos? Bueno pues porque voy a ver Que tonos asemejan A lo que quiero No Esto está No Este está muy 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 cargado No les voy a decir Como le acabo de bajar El color a este tono Pero bueno Ustedes se lo imaginarán Voy a utilizar el 16 Mejor Ay no sé quién Está mandando Tanto mensaje Y lo voy a calacar Ay es que No saben Calla Estos labiales de Adara Cambio un buen La consistencia Que te los pruebes Tú En la boca A que te los pruebes En la mano Y todo Porque hasta la cobertura Vean Con una sola pasada Quedó Obviamente No queda O sea He sacado mate Pero queda cremoso Te puedes manchar Y todo eso Pero para mí Está perfecto Y pues sí Ya probamos Todos los productos Este fue el resultado final Así es que pues Y pues bueno Ya vieron Me encantó a mí Este maquillaje La verdad es que me encantó Digo Como tengo acá una pantalla No puedo como dejar de verla Porque la verdad Me gusta mucho el maquillaje Aparte si yo tuviera los ojos De este color Dios sería De verdad muy feliz Digo me gustan mis ojos Pero es que vean Con colores así O sea Con colores así Es como El cambio Total Y radical Este labial Me encantó Y se me olvidó decirles Que también tengo El fijador de maquillaje Y lo voy a fijar Ahorita en este momento Porque se me olvidó hacerlo ¿Ok? Es que Es de Adara Siento que es mi maquillaje favorito Para otoño Y creo que si lo voy a estar Utilizando demasiado Porque si Me gustó mucho Así es que bueno Pues ya saben Chicas De todos los productos El video Se los dejé Anteriormente Creo que fue el video anterior El que les subí De un haul De compras del centro Para que vayan Y lo vean Porque está muy padre Ya saben Que si este video Les gustó Por favor Espero su like Le dan un like Aquí en la parte de abajo Recuerden también Que aquí en la parte de abajo Hay un botón Donde dice suscribirse Ya saben Van le fijan Y se suscriben Porque es totalmente gratis Y pues Al lado hay una campanita De notificaciones Actívala Para que YouTube Te avise Cada que yo subo video nuevo Porque luego No sé que le pasa a YouTube Que YouTube No avisa Por nada del mundo Así es que por favor Por favor Por favor Activa esa campanita Pues sí Lo que yo siempre les digo Yo soy Jimena Les mando un besote Y las espero a ustedes La siguiente semana No Las espero a ustedes En el siguiente videíto nuevo Bye